El transporte pesado internacional se declara en emergencia contra los artículos 205 y 137 del Código Penal, asegurando que serán criminalizados en caso de accidentes de tránsito. El transporte pesado internacional sería otro sector en el país que se ve afectado por el artículo 205 del nuevo Código Penal. Vemos que el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, el artículo 137, el 293 y el 294 atentan constantemente ante el libre trabajo. Sí, el 205, ¿de qué forma? Criminaliza cualquier acción, cualquier oficio. Nosotros somos susceptibles lamentablemente de tener accidentes de tránsito en la carretera o en la zona urbana. Ante este artículo nos atenta, nos violenta la presunción de la inocencia directamente, se hace responsable al conductor, no solamente al chofer, al que está manejando en ese momento. Informa que a consecuencia de este artículo se reunirá en la próxima semana en La Paz. Hay una reunión el día martes a nivel nacional, se ha podido coordinar esto en las últimas horas a nivel de todos los sectores del transporte pesado, se va a llevar a cabo en La Paz. Vamos a determinar qué acciones y medidas a seguir.